Con la participación cercana a 600 elementos militares, 758 integrantes de diversas corporaciones de seguridad pública y más de 2.600 ciudadanos, la mayoría estudiantes, se realizó un tradicional desfile de independencia por las principales calles de la capital del estado de Zacatecas, destacando la presencia de las nuevas generaciones. Muy bonito, me fijo yo que a los niños les encanta, también les atrae. La vigilancia para este evento se redobló y atrás quedaron las especulaciones de una baja afluencia para esta conmemoración. A pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, los zacatecanos se dieron cita al tradicional desfile de independencia, valorando la presencia de las Fuerzas Armadas en la entidad. Híjole, sobre todo estuvieron muy aplaudidos, que ahorita son los máximos yo creo para nosotros para este desfile. Los participantes en el desfile destacaron la oportunidad de celebrar la independencia de México y preservar los valores patrios. Saber que tenemos una cultura grande y poder pertenecer a ella. El desfile de independencia en el estado atrae a turistas que cada año y en coincidencia con la Feria Nacional de Zacatecas celebran las fiestas patrias en la entidad. Pues es la primera vez que vengo aquí, yo soy de Aguascalientes, pero no, es muy bonito todo y pues de lo que se perdieron. Con saldo blanco concluyeron las actividades con motivo de la celebración por el 202 aniversario de la independencia de México en toda la entidad. En el estado de Zacatecas, Lina Informativa, Omar Hernández.